Al mirarte a los ojos Por primera vez sentí algo especial Recordando cuando me decías que me amas No olvides que te haces sentir bien en la cama Si tú deseas serte ya no pienses regresar No hay vuelta atrás, yo misma te ayudo empacar Tú, cómo puede ser que tanto yo te quise y no me amabas Cómo siento yo el pecho con dolor que tú me dejas Piénsalo bien, yo sé que tú me quieres igual Yo, cómo puedo vivir con esta valdura que yo siento Cómo sigo mi camino sabiendo que ya tú no estás conmigo Si yo no soy con quien estás Mejor busco a alguien que me sepa valorar Just another girl from the six ¿Qué pretendías conmigo? Ahora cuestiono todo Yo era tu juguete Dime por cuál motivo Pero yo sé que de esto aprenderé Ni por segunda vez a ti yo regresaré Supongo que recuerdas como yo te hacía falta Pero por tu orgullo de eso tú no hablas Si tú deseas serte ya no pienses regresar No hay vuelta atrás, yo mismo te ayudo empacar Tú, cómo puede ser que tanto yo te quise y no me amabas Cómo siento yo el pecho con dolor que tú me dejas Piénsalo bien, yo sé que tú me quieres igual Yo, cómo puedo vivir con esta valdura que yo siento Cómo sigo mi camino sabiendo que ya tú no estás conmigo Si yo no soy con quien estás Mejor busco a alguien que me sepa valorar Supongo que recuerdas como yo te hacía falta Pero por tu orgullo de eso tú no hablas Si tú deseas serte ya no pienses regresar No hay vuelta atrás Yo no te ayudo a empacar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.